Bien chicos, en esta cosa hay papelitos con los nombres de todos los de la CAF, tomarán uno y en navidad haremos el intercambio de regalos, vamos, tomen uno. Bien, el último es mío, no digan quién les tocó, ¿ok? ¿Qué pasa Jeff? Nim, ¿puedo cambiarlo? Lo siento Jeff, pero no, mañana es navidad, así que andando al centro comercial. ¿Qué pasa guapo? ¿Qué rayos voy a regalarle a la plana? ¿Te tocó la Nim? Dije la plana, no la tabla mayor. Es igual, pues... ¿Cómo sabré lo que le gusta? ¡Oh! Ojalá hubiera alguien que se arriesgara a estar con ella y le sacara información para mí. No sé por qué siento que quieres decirme algo. Hermanito, ¿puedes contar conmigo para hacer eso por ti? ¡Sáquese a la verga usted! Jack, amigo, quiero que tú lo hagas. Pero el uso ofreció. Sabes que no confío en él. Ah, ok, ok, lo haré. ¡Ey, Jane! ¿Qué pasó, Jack? Ah, ¿a dónde vas? ¿Puedo acompañarte? Ah, ok. Bien, vamos. No, no puedo creerlo. Jack enamorado de... Y, eh... Jane, ¿quién te tocó a ti? Yo. Interesante. ¿Y no hay algo que te guste de casualidad? Por ahora no. ¿Y a ti? Pues no, por ahora no. Guau, mira eso. Imagínate lo fácil que sería abrir mis víctimas con esa belleza. Ya vámonos, Jack. Bien, solo... Iré a comprarle el regalo del intercambio. Jane, ¿ya viste algo que te guste? ¿Por qué tanta... insistencia? Eh... No, por nada. Tal vez algún vestido me vendría bien. Acompáñame, compraré uno. ¿Qué tal luce este? Guau, Jane. Eres realmente hermosa. Un segundo. ¿Cómo me puedes ver? En cuerpo quedé ciego. Ahora soy un fantasma y veo todo bien. Mmm... Nunca lo había pensado bien. Compraré este. Vamos a casa. Bien, chicos. Ya pueden darse su regalo y un abrazo. Toma, pequeña. No entiendo qué hiciste. No investigaste nada. Lo sé. No pude descubrir nada. Y aparte no había chance de comprar un regalo para el que me tocó. Toma, Ben. Me tocó darte a ti. Gracias, Nina. Gracias, Nina. ¿Me tocó regalarte a ti? Ten. Oh, gracias, pequeño. Aguarda. Creí que Jane le había tocado a Liu. Eso me dijo. Mmm... Supongo que mentí. Feliz Navidad, Jack. No puede ser. Es hermoso. Ayer estabas muy interesado. ¿En qué quería yo? No dije nada para ver qué se te ocurría. ¿Y bien? Verás, Jane. La cosa es que no me toca hacer... A mí me tocó Nina. ¿Ah? Pero, Nina, por andar haciendo favores, olvidé comprar tu regalo y... ¿Ah? No... ¿No te gusta Jane? ¿Qué? No, Nina. Agh. No tengo regalo, pero ven aquí, preciosa. Entonces... ¿Yo a quién le toqué? ¡A mí! Mira, Jane, no sabía que te gustaba. Ni mandé a Jack a investigar, pero nada. Así que, con la mejor intención, compré lo que creo que necesitas. Oh. Jeff. Qué lindo. Gracias. ¡Es genial! ¡El suéter que quería desde hace un año! Jeff. ¿Qué mierda es esto? Lo que necesitas. Un brasier con doble esponja. ¡Ven aquí, descarado! Ya se me hacía raro que no pelearan ellos dos. Ya se me hacía raro que no empez leur a volver. ¡Ven aquí, something to be. ¡Ven aquí, descarado! ¡Ven aquí, descarado! ¡Ven aquí, descarado! Gracias por ver el video.